Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navegando Entre Libros, yo soy Angie y el día de hoy como ya lo vieron en el título de este vídeo voy a hablarles acerca del libro Hijo de Ladrón escrito por Manuel Rojas este libro fue una colaboración de mis amigos de Editorial ZigZag ya que estamos en un proyecto especial para esta semana del 18 de septiembre que para quienes no saben, nosotros el 18 de septiembre celebramos nuestras fiestas patrias que es básicamente celebrar la primera junta de gobierno acá en Chile y decidimos hacer un especial, por decirlo de algún modo, de libros por autores chilenos así que les voy a dejar en la cajita de descripción los otros canales de los booktubers que van a estar participando en este proyecto de hashtag zigzag en fiestas patrias y básicamente quisimos hacer esto porque los libros que vamos a mostrarles son de autores chilenos que no es que no sean tan conocidos pero que la gente muchas veces no saben que la editorial lo está sacando todavía y piensan que a lo mejor está descatalogado o no saben dónde encontrarlos así que desde ya les digo de que la editorial ZigZag está trayendo estos libros bonitos que de verdad están muy bonitas las ediciones por lo menos el Hijo de Ladrón a mí me sorprendió mucho porque lo encontré muy muy bonito y también lo pueden encontrar en todas las bibliotecas del país así que pueden pedir estos libros para leerlos para llenarse de literatura chilena y lo primero que les voy a contar es que esta obra fue presentada en un concurso literario de la Asociación de Escritores de Chile en el 1950 eso sí, este libro fue presentado bajo el título de Tiempo Irremediable y en el año siguiente, en 1951, Manuel Rojas decide darle una especie de relectura a cambiar algunas cosas del libro muy pequeñas y lo publica bajo el nombre de Hijo de Ladrón gracias a la editorial Nacimiento así que podemos decir de que esta obra tiene alrededor de 65 años lo cual es mucho mucho tiempo que oyó y es una lectura que sigue vigente entre los alumnos de básica o enseñanza media acá en Chile así que es un título que conocemos bastante bien o por lo menos de nombre sabemos que existe este libro algo que yo no sabía y que me enteré cuando estuve investigando para hacer este video y es que Hijo de Ladrón es la primera parte de una tetralogía hay otros tres libros que componen esta serie por decirlo de algún modo y yo no lo sabía, solo conocí este primer libro así que tengo ganas de leer los otros tres libros que hay en la tetralogía para poder ver bien de qué tratan los otros libros porque sinceramente yo no los conocía y ahora sí voy a pasar a hablarles algo muy muy cortito acerca de la sinopsis de este libro para que ustedes sepan un poco de qué trata Hijo de Ladrón nos cuenta la historia de un joven de 17 años que es argentino y que se llama Aniceto Evia Aniceto viene recién saliendo de la cárcel donde pasa muchas penurias y donde lo pasa muy mal él es literalmente un hijo de ladrón su padre era un ladrón muy famoso muy buscado, que siempre estaba en la cárcel que los abandonaba por periodos muy grandes porque se iba a robar a otras partes y así entonces él se supone que es injustamente acusado de un robo a una joyería y eso es básicamente porque a pesar de que él no lo haya hecho tenía esta reputación gracias a su padre así que en este libro nos encontramos con todas las aventuras y desventuras que tienen que pasar Aniceto desde que sale de la cárcel como es que fue el viaje desde Argentina a Chile porque por ser un expreso no tenía papeles así que no podía comprar pasajes de manera legal así que tuvo que hacer todo un changuillo para poder pasar este libro a mí me gustó muchísimo porque de partida tiene casi 65 años como les dije y tiene un lenguaje bien comprensible no me costó para nada leerlo fue un libro que no me mantuvo como enganchada todo el rato pero sí tenía partes que eran súper buenas les recomiendo que lo busquen tanto en bibliotecas como les decía en un principio o comprarlo en la librería pero también pedir biblioteca es una gran opción porque así pueden usar las bibliotecas y no necesariamente tienen que gastar dinero pero eso, les dejo la recomendación de este libro de un autor chileno que nació en Argentina pero que luego se nacionalizó chileno porque era de padres chilenos y falleció en Chile así que es chileno argentino creo yo la cosa es que lo recomiendo Hijo de Ladrón totalmente si alguno de ustedes ya leyó este libro y los otros libros que componen la tetralogía déjenmelo acá abajo en los comentarios porque de verdad tengo muchas ganas de saber de qué tratan esos otros libros y cómo van, cómo es la narrativa, etc. y bueno chicos, hasta acá ha sido el video del día de hoy espero que les haya animado esta reseña a leer un poco más de literatura chilena y si ustedes quieren recomendarme algún otro libro de algún autor chileno para leer durante este mes de septiembre o recomendarme a otros lectores lo pueden dejar acá abajo en la caja de los comentarios y yo les voy a dejar como siempre todos los links a mis redes sociales en la cajita de la descripción por si quieren pasar a comentarme cualquier cosilla espero que ustedes estén muy bien que tengan unas bonitas, bonitas fiestas patrias y que lo pasen muy bien no tomen tanto terremoto y sí, espero bien que nos vemos en un próximo video y adiós, bye!